Bueno, listo, creo que ya podemos comenzar. Primero que nada, gracias por estar aquí para conocer este nuevo software. Creo que les va a encantar. Iba a presentarlo con mi compañero Matías, pero no pudo estar en la sesión. Entonces vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. El chiste era que yo le explicara a él más o menos cómo funciona. Pero bueno, se los voy a explicar a ustedes. Y si tienen preguntas, si tienen comentarios, nos los dejan ahí en el chat. Y bueno, estoy muy emocionada de presentarles este nuevo programa. Lo voy a hacer completamente en vivo. Entonces agradezco su paciencia por cualquier imprevisto que pueda surgir en una transmisión en vivo. Lo primero que les quiero decir, ¿qué es Estudio 3DX? Es un renderizador que es completamente online. No tienes que descargar nada. Tu computadora no necesita ser, no necesitas tarjeta gráfica dedicada. No necesitas espacio en tu computadora. Con que corra tu navegador, con que tengas buena tarjeta para correr desde el navegador. Vas a tener este renderizador a la mano. Entonces eso está increíble. Y al ser completamente online, se puede compartir de manera muy fácil, por ejemplo, con clientes. Y lo puedes pasar, pueden ver sus puntos de vista diferentes. La verdad es que está increíble. Increíble, increíble. Aquí les tengo una escena preparada para que vean un poco de cómo funciona el renderizador. Ahorita me voy a ir moviendo por la escena para que vayan apreciando. Pero vean, tiene muy buena calidad de sol, de sombras, de los materiales. Entonces vamos a ir cambiando algunos parámetros para que ustedes vean. Aquí, por ejemplo, en la parte de herramientas de la escena, vamos a poder cambiar el mapa HDRI que esté en el fondo. Yo aquí tengo uno de una playa. Ustedes pueden cambiar a cualquiera. Por ejemplo, este es un bosque de otoño, pero en este ya no nos queda el fondo. Entonces pueden cambiarle, por ejemplo, a que tengan solamente un color de fondo. Y seleccionan el color. Ahí pueden ir modificando según el color que ustedes quieran que tenga la escena. Vamos a ponerle este color. Y también, ups, lo taché. Y le pueden poner también niebla. Entonces para que se pierda un poco la densidad entre el mar y el cielo, por ejemplo. Pueden cambiarle el color a la niebla también. Lo podemos hacer más o menos del mismo colorcito del cielo. Vean ahí cómo se pierde. Entonces pueden ir jugando ya sea con los mapas HDRI o directamente con los colores como fondo. Igual podemos cambiar la intensidad de la luz. Vean aquí. La intensidad de la luz del ambiente. La intensidad del sol. Vean, si le bajo la intensidad al sol, no voy a tener tantas sombras. Si le subo, pues tiene una forma diferente. Puedes cambiarle el azimut del sol. Quiere decir hacia dónde está el sol proyectando. Entonces, vean cómo las sombras van haciendo que el modelo se vea completamente diferente. Esto está increíble. Igual la elevación del sol. ¿No? Si es más temprano o más tarde. Y esto nos va a dar como mucha vida a la escena. Igual podemos cambiar el color del sol. A lo mejor hacerlo más frío, más cálido. Entonces, bueno. Y ustedes pueden ir seleccionando. Igual pueden renderizar con oclusión del ambiente. Y también le pueden cambiar la calidad al render con la oclusión del ambiente. ¿No? Entonces, estos son algunos parámetros. Yo lo voy a quitar ahorita para métodos de presentación. Estos son algunos parámetros que ustedes pueden ir modificando con su render. Ahora, una herramienta que tiene buenísima son los comentarios. Los comentarios, por ejemplo, los puedes guardar, digamos, con una ubicación de la casa. O del espacio que estés mostrando. Y tu cliente puede iniciar sesión en Estudio 3DX o tu colaborador. Y dejarte algunos comentarios, ¿no? Y entonces los comentarios van anclados a escenas. Y puedes filtrar los comentarios por quién hizo los comentarios. Si ya están resueltos o no están resueltos. Por ejemplo, aquí pedimos un cambio de color. ¿Quién lo hizo? Aquí puedo reaccionar al comentario. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Está bien? También puedo marcarlo como que ya lo completé. Lo puedo editar, lo puedo borrar, ¿no? Entonces, esto está súper práctico como para llevar un control. Después, tenemos algunas otras herramientas como la de sección. Que ahorita se las voy a enseñar. Como para poder ir haciendo cortes adentro de nuestro modelo. Ahora, algo que les da a encantar es que aquí podemos hacer una videollamada. O sea, si todos estuviéramos ahorita, no estuviéramos en Zoom. Podríamos unirnos todos a esta videollamada y hacer esta conferencia. Todos viendo la misma pantalla y todos pueden entrar nada más dándole clic a este link de share que se les va a pasar al final para que ustedes exploren la escena, ¿no? Y, por ejemplo, cuando alguien se conecta, les va a salir aquí la listita de personas. Aquí estoy yo. Y si alguien no se conecta, va a estar la otra persona. Y, por ejemplo, si alguien de ustedes se conecta, me pueden ir siguiendo. Entonces, me seleccionan a mí, me dan el botón de ubicación y entonces yo me voy moviendo y ustedes me van siguiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una junta con un proveedor, con un cliente, están viendo exactamente lo que yo quiero que vean, ¿no? O sea, me muevo por aquí, me muevo por allá y entonces todos estamos viendo lo mismo y todos estamos en la misma página, ¿no? Entonces, eso está increíble. Les me voy a cambiar de escena como para que vean otras posibilidades. Esta es la escena de un catamarán para que vean la calidad de los muebles y de cómo se ven los objetos. Igual aquí están todas las texturas precargadas, pero vean qué bien se ve todo nuestro espacio, todo nuestro catamarán, el agua, la luz. Entonces, queda súper lindo. Y lo que les decía de la sección, ¿no? Si mi cliente quiere ver, bueno, qué pasa dentro del catamarán y a lo mejor, pues, no está tan familiarizado como para moverse adentro de la escena, podemos utilizar herramientas como la herramienta de sección, a donde das doble clic al muro que quieres cortar. Haces un plano de sección y entonces vas cortando. Y ahora sí, ¿no? El cliente puede ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, la cocina que no habíamos llegado, la habitación, qué es lo que tiene dentro. Pero entonces es muy, muy fácil de explorar qué hay dentro de los espacios con esta herramienta de sección, ¿no? Una vez que ya la dejaste de usar, ya la puedes eliminar. Y entonces tu programa regresa a lo mismo, ¿no? Vean lo rápido que es, lo sencillo que es de usar y de compartir, ¿no? Son escenas que funcionan para la comunidad. Les voy a compartir ahora el link para que ustedes puedan explorar. Y con eso ya les va a abrir. Va a cargar, a tardar unos segundos en cargar. Y con eso les va a abrir y ustedes pueden ir explorando este nuevo software que está increíble. No sé si mientras exploran, alguien tenga alguna duda, voy a dejar de compartir para que puedan ver sus pantallas. Aquí nos pueden mandar por comentarios, sus dudas, sus preguntas por el guión y también. Bien, no van a poder dejar ustedes comentarios en esa escena, a menos que estén iniciados sesión. Pero les puedo pasar el link de registro para que prueben este software. Y si están interesados, ahorita les voy a pasar los datos de contacto para que se comuniquen con alguien de ventas, ¿no? Pero lo pueden probar y va a estar, de verdad, que les va a encantar. Voy a ir compartiendo por aquí. Perfecto, aquí nos preguntan que cómo se cargan o se crean los diseños. Los diseños como tal, el estudio es solamente para visualizar. Tu modelo lo puedes crear a donde tú lo hagas, normalmente en SketchUp, en Rhino, en 3D Max, en Blender, en donde tú modeles, puedes hacer tu modelo y lo subes aquí directamente. Ya tiene que tener tus materiales precargados, pero lo subes muy fácilmente. El siguiente webinar va a ser para enseñarles a subir escenas y qué formatos puede aceptar. Pero, por ejemplo, GLB, también el de Rhino, directamente lo puede aceptar. Y entonces ya la escena se carga y queda lista para visualizarse. Aquí preguntan que si es a partir de nube de puntos o de OBJ o de qué tipo de formatos. Los formatos se los voy a poner aquí. Permítanme un segundito. Se los pongo en el chat. Puede ser por IFC, GLB o 3DM. Los formatos. IFC. Casi todos los softwares de diseño aceptan estos formatos. IFC es el más común. 3DM es de Rhino especialmente, pero, por ejemplo, si ustedes están en SketchUp, pueden exportar a IFC sin ningún problema o pueden bajar un plugin para exportar a 3DM o GLB. Es muy fácil de hacer. No sé si hay alguna otra preguntita por ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me parece que no. Les voy a ir pasando los medios de contacto en lo que ustedes siguen explorando. Nuestro correo es ventas arroba. Nuestra página de internet es www.aufiroinformatica.com. Nuestro canal de YouTube es Aufiroinformatica. En nuestro Facebook es Aufiroinformatica también. Estos últimos dos, aquí van a poder encontrar este webinar. No hay anteriores porque es el primer webinar de la marca, es el unboxing. Pero todos los siguientes vamos a hacer como importar, como hacer el set de una escena. O sea, vamos a ir haciendo como cadena de videos diferentes para que no se los pierdan. Van a estar ahí en nuestro canal. Igual si le dan suscribirse y si tocan la campanita nos permiten hacer como más contenido para todos los softwares que manejamos. Aquí les tenemos otra pregunta. ¿Cómo funcionan las licencias? ¿Se pagan por usuarios? ¿Si quieren ofrecer a algún cliente, cómo lo presentan? Ok, mira, las licencias, la licencia se paga por la persona que usa el software, digamos, para modificarlo, para moverlo, ¿no? Tu cliente no tendría que pagar una licencia solamente para visualizar. Tu cliente podría visualizar como yo te mandé ahorita, o como yo les mandé ahorita el link, ¿no? Entonces, la licencia sería, digamos, por el diseñador, la persona que puede subir las escenas, hacerles modificaciones, etc. Y hay escenas que son individuales y hay escenas que son por equipo, o sea, bueno, perdón, no escenas, licencias individuales y licencias por equipo. Si gustan, contactarse a nuestro correo de ventas y pueden solicitar a lo mejor más información o una demo personalizada. Y lo que podemos hacer, que creo que podría estar muy interesante, es que nos manden sus archivos que han trabajado al correo de ventas. Y nosotros hacemos una demo con los archivos que ustedes ya trabajaron para que vean cómo se ven en el estudio y, pues, puedan ver, digamos, que se le ofrecería a sus clientes. No sé si hay alguna otra pregunta. Igual quería comentarles, si ustedes ven esto a lo mejor después, si no estuvieron en el en vivo, nos pueden dejar comentarios en el canal de YouTube o en Facebook. Y nosotros con mucho gusto los contestamos. Igual si están ahorita haciendo la prueba y ya se van a registrar y tienen dudas, no los pueden dejar igual. Si no quieren escribir al correo, no los pueden dejar por nuestro canal de YouTube o por nuestra página de Facebook. Y sin problema nosotros se las respondemos. Ya no veo por aquí ninguna otra pregunta o otro comentario, pero sí recordarles que estos webinars van a ser recurrentes. Entonces, quédense pendientes para la siguiente invitación para que vayan conociendo el software más a fondo. Quiero agradecerles a todos por su paciencia, por su tiempo y por explorar este nuevo software conmigo. Espero que les haya gustado tanto como a mí y vamos a estar viendo mucho más de Estudio 3DX, sin duda. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias.